Música Hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal El dia de hoy como ven en el titulo les vengo o les traigo este tutorial Este maquillaje que traigo puesto que esta precioso, hermoso, facil de hacer Como todo lo que yo les enseño en este canal Así que bueno si quieren aprender como hacerlo ya que varios de ustedes me pidieron un maquillaje como que mas encendido Mas como para ir al club, como que para ir a bailar de pachanga Así que bueno espero que les guste y pues bueno si les gusto este video no se les olvide de regalarme un like También suscribirse a mi canal en la parte de aca abajo para que les llegue notificacion cada vez que suba video nuevo Recuerden subo cada lunes, antes subia dos veces por semana pero ahora subo nada mas los lunes Así que bueno chicas las quiero mucho y pues bueno vamos a empezar con este video Hasta luego, bye bye Para este maquillaje lo que vamos a usar va a ser un poquito de cinta adhesiva o de tape Y aplicarlo de la manera que lo estoy haciendo yo aquí Ya que esto nos va a ayudar a tener un acabado un poquito mas limpio y mas perfecto Y nos va a ayudar muchisimo a la hora de delinear nuestro ojo Para empezar voy a estar usando este color chocolate Es el Swiss Chocolate de MAC Y voy a estar usando como mi color de transicion Y lo voy a estar aplicando con una brocha de difuminar Ahora estoy agarrando este color un poquito mas oscuro Y lo que voy a hacer es que igual lo voy a manejar Y igual lo voy a poner encima del primer color que aplique El siguiente color que voy a estar usando va a ser un color negro Y tenga mucho cuidado con este color negro Ya que el color negro puede ser un poquito difícil de difuminarlo Y también puede ser un poquito muy intenso Así que lo que estoy haciendo yo es que la estoy enfocando especialmente en la B exterior de mi párpado Y poco a poco lo voy trabajando hacia arriba Quiero que sea mas intenso en la esquina exterior o en la B exterior de mi párpado Ya que ahí es donde yo quiero que se vea un poquito mas intenso este color Y ya poco a poco voy difuminándolo Y trabajando poco a poco Ya que como les digo puede que sea un poquito difícil ya después cuando aplicas demasiado Y pues ahora nada mas simplemente voy a difuminarlo con una brocha mas grande Y como les digo trabájenlo poco a poco El color negro casi siempre toma un poquito mas de trabajo a la hora de difuminarlo Pero tengan mucho cuidado difuminando muy bien y listo Ahora estaré agarrando este color como color rosita dorado o metálico Y lo voy a estar poniendo en el restante de mi párpado con una brocha mas pequeña Ahora voy a estar usando un color vino igual de esta misma paleta de Forever 21 Y lo estoy aplicando con mi dedo ya que siento que es un poquito mas facil Y igual lo voy a estar aplicando en el restante de mi párpado Ahora regresando con el primer color que usé O al restante de mi párpado Voy a estar usando una brocha pequeña Y igual voy a estar aplicando nada mas en la esquina inferior Usando una brocha mas pequeña voy a trabajar ese mismo color que usé Y lo voy a estar trabajando hacia la parte de abajo y hacia mi lagrimal Ahora simplemente nos queda por delinear nuestros ojos Igual estaré haciéndolo en la misma parte en la parte de abajo Igual ese color negro el restante que quedó de mi delineador Ahora estaré usando este color dorado y estaré delineando Ahora estaré usando un color un poquito mas claro Este es de Wet n' Wild para iluminar el arco de mi ceja Estaré aplicando pestañas postizas que me encantan Siento que se ven muy 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 bonitas estas Y ahora empezamos con el primer y vamos con la cara Estoy usando aquí mi base de Kat Von D Poco poquito siento que esta tiene mejor cobertura Y pienso que queda perfecto especialmente si vas a ir de baile O simplemente quieres usar ese maquillaje para una ocasión especial Ahora voy a estar iluminando un poquito la parte de abajo de mis ojos Es más si ustedes tienen ojeras esto funciona perfecto para dar un poquito de iluminación Y pues yo nada más ocupo un poquito ya que no me gusta usar tanta cobertura Y pues listo Ahora vamos a estar usando un bronceador Yo estoy usando el de NYC El color Sunny No lo mostré aquí pero es el que estoy usando y me encanta Aparte porque tiene un acabado mate y no tiene casi como tanto brillo Siento que ya tenemos suficientes brillos o mucho brillo en nuestros ojos Así que queda perfecto y este pelo no se quiere quedar Ahora voy a estar usando un color rosita el rubor Que siento que es perfecto Y ahora vamos con el delineado de los labios Que es lo que me encanta Así que vamos a estar usando un color un poquito más claro Y ese es el color Fab Fuchsia de Wet n Wild Y encima voy a estar usando igual de su misma marca de Wet n Wild Este color que se llama Penthouse Sweet Y listo Espero chicas que les haya gustado este video Se me hace hermoso y perfecto para cualquier ocasión Y pues bueno espero que les haya gustado No se les olvide regalarme un like Suscribirse a mi canal Y nos vemos en el próximo video Las quiero mucho y hasta luego